Poema Retorno de Humberto Fierro Llegó de lejano país el compañero que vimos partir del país un mes de enero. Conversa afectuoso y está encanecido al lado del piano que está dado al olvido. ¿Por qué su sonrisa infeliz al sol que muere? Nos calla que ha sido infeliz, ¿ya no nos quiere? El viento deshoja el jardín, hoy mustio y viejo, y él ve amarillar el jardín en el espejo.